Por favor, qué bonito, qué bonito, qué bien le he pasado. Madre mía, qué suerte tengo, qué suerte tengo, qué bonito, qué bonito. Vaya, llevo aquí, no sé, desde las doce y media y son las cinco y media, seis ya de la tarde. Ay, señor, por favor, cómo me lían, cómo me lían. Pero es que he conocido a gente, hola, he conocido a gente más guay, por favor, qué suerte tengo. Aquí el algamérica chica, es que te atrapa, te atrapa el algamérica, mira, mira qué bonita la casita, mirad qué cositas más bonitas, mira qué cosas más bonitas tienen aquí, mirad qué, qué bonito. Hola, buenas, buenas, voy. A ver si puedo pasar con mi coche. Es que todas las casitas están así decoradas, monísimas, ¿no? Paso por aquí. Voy a marcar. Tienen aquí cada fiesta montada. No hay siempre ahí, por si son cosas bonitas, de mar. Goku. Dios, qué monada. Qué monada. Pues resulta que me he venido aquí a una fiesta improvisada de bienvenida al verano y, claro, estaban ahí. Les he dicho, si me invitas una cerveza, me quedo. Y al final me han invitado a Sardinas, una barbacoa deliciosa, una parrilla ahí que había. ¿Cómo me lo he podido pasar tan bien? Por favor. La casita azul. Azul se llama. Guión bajo. Azul. 77 guión bajo. Les voy a etiquetar en Instagram. Qué preciosidad de sitio. Qué monada. Es que es pintoresco y alegre. Además, estaba Nicolas Cage de joven ahí. Anda, está aquí Nicolas Cage. Nicolas Cage de joven. De joven. Sí, voy a trabajar un poco. Ale, encantada. Voy a cambiar de marcha. Ahí está. Cuidado, no me quiero matar. Tampoco. Entramos por Navantia. O la entrada del cuartel de la Algameca. Pasa, pasa, Nicolás Cage. Pasa. Y este es mi amigo también. Pasa, pasa. Tengo prisa. Pero yo tampoco tengo prisa. Pero dale. Dale, dale, dale. O pasas tú o paso yo. Pasa, pasa. No, venga. Venga, que este va a quejarse. O este es tuyo también. Este te lo muestro. Ah, bueno. Bueno. Pero yo delante, entonces. Pues bueno, pues yo delante. Buenas. He hecho un reportaje hoy de la Algameca. Nos vemos. Este es amigo mío de la Zoya, pero que ahora vive en la Algameca. Es que este sitio está guay para conocer. O sea, si vienes a Cartagena y quieres sorprender a quien venga contigo, pues le enseñas este lugar. Y no todos los días se conoce a Nicolás Cage de joven. Hola. ¿No? Ay, podría venga a hacerlo ahí, pero bueno. Aquí me trazan a Nicolás Cage. Para subir eso. Aquí hay agua. Aquí venía yo a correr con mi perrita. Cuando corría de pie. Esto parece una selva, ¿eh? Después de todo lo que he comido, que me he comido 20 sardinas. Que no le he dejado ni las cabezas a los gatos. Porque alimentan tanto. Vale, hasta luego. Vale, hasta luego. Ahí va. Dos polvos han dejado. Pues vaya rutilla me he pegado. 6 horas 39 minutos de ruta. Va a hacer 30 kilómetros. Va a hacer 30 kilómetros. 5 kilómetros por hora. A una cerveza por hora. Ahí está en Avantia. Y ahí está la entrada de la Algamica. El cuartel de la Algamica. Militar. ¿Os ha gustado el paseo o qué? Por si no conocíais Cartagena, pues ahora un poquito más. 30 kilómetros hechos. Día de descanso. De descanso activo.